Y llegó el día, para todo el mundo que ha estado pendiente de la historia de amor y desamor entre Marjorie y Sousa, Julián Gil les cuento que por fin hoy se llevó a cabo la prueba de ADN para demostrar la paternidad de Matías. Y no, todavía no hay ningún resultado, así que no empiecen a comerse las uñas, pero ahora sí comienza la cuenta regresiva para confirmar si por fin el bebé es hijo de Julián Gil. Aunque además dicen que no hay dudas, entonces yo no entiendo qué está pasando. Dicen que los resultados de este tipo de pruebas se pueden tener en la mano en 10 días, así que tenemos que esperar. ¿No puede dar a más de público? No sé todavía, me imagino. Es que suena feo que lo diga, sobre todo delante de mi hijo. Pero después de esto, ¿qué quieren? Dime qué se puede hacer. Y después de la burla, a mi honra y a todo, pues no puede existir otra cosa. Jamás, en ningún momento he querido quitarle el apellido a mi hijo, como también vienen diciendo. Matías Gil Gregorio de Sousa. Es Gil aquí y en la China. Recordemos que los problemas en torno a la paternidad de Matías crecieron con los rumores de la supuesta relación extramarital de Marjorie junto al también actor Gabriel Soto, desencadenando, entre otras cosas, y según ellos, el final del matrimonio de Gabriel y su esposa Geraldine Balzán, quienes fueron parejas por más de 10 años. Pensemos en todos los posibles panoramas. Si Matías es de Julián, pues creo que todo el mundo queda feliz y tranquilo. Pero, ¿y si es de Gabriel? ¿O si es de alguien más? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hará Marjorie y qué hará Julián? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dar like. Hasta la próxima.